Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, si eres mayor de 16 años y tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas un instrumento, haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas, eres mago, solo tienes que enviar la palabra Talento al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes en el Open Talent Show por $10,000. Así mismo, Alex, tienen que enviar la palabra Talento al 787-420-9020 y participa, dale. Mire, no hay edad, mi amigo o mi amiga, no hay edad, puede tener 90, 95, 100 años. Sin límite, por y bajo. No hay límite, no hay límite. Óyeme, y si tienes más de 14 años y quieres participar en mi primer scooter, solo debes enviar scooter al 787-420-9020 que pronto comienza, ya tenemos, mira. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. De 14 a 16 años, mira, se pueden llevar el scooter, míralo ahí, que brutal, Alex. De 14 a 16 años, muy bien. Así que eso viene, eso es lo próximo. Y ya yo estoy listo, mira por ahí. Mago, ¿qué pasó? Dímelo. Mago, me está gustando cada vez más tu sección. Todo el mundo en la casa le gusta, ¿qué vamos a hacer hoy? Necesito un voluntario, alguien que tú llames que venga y me ayude. Pepe, ven para acá, ahí está Pepe, Pepe. Ahí está Pepe. El gran Pepe. Pepe, te mando un saludo todo el tiempo, cada vez que me ven en la calle, Pepe, 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 que bien baila, me encanta como Pepe baila. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Mira Pepe, pero eso es lo importante, yo llamo a Pepe y viene para acá, olvídate. Y rápido llega. Siempre ahí, olvídate. Ok, si tienes una moneda, alguien, y disculpa que no lo haya pedido antes, una moneda, tienes una moneda, dásela a Alex para que Alex la examine primero, la enseñe en cámara. Muy bien, una moneda. Muy bien. Una moneda. Ok. Una peseta. Una peseta, como le decimos nosotros. Ok, Alex, si quieres coge la moneda primero, coge la peseta. Ajá. Y Pepe, enseña tus manos en cámara, que se vea que no hay nada. Ok, listo. Pepe, acércate un poquito conmigo, abre tus manos, mírame esa capa, no darle la espalda a la cámara. Muy bien, echa tus manos hacia el frente. Pepe, tú vas a hacer mi mesa hoy. Ok. Tienes que tratar de no moverte. La mesa. O como una mesa que no se mueve. Mantente quietecito. Alex, la moneda. Ahí está. La peseta. La peseta. Voy a desaparecer la peseta, la voy a echar en mi mano, voy a soplar, se va a desaparecer, y cuando yo la eche en mi mano, que yo haga este movimiento, tú coges tus manos y las cierras muy lento, muy lento, muy lento. Y la moneda va a viajar y va a aparecer dentro de tu mano. ¿Está bien? Ahí voy. Una. Dos. Pepe, cierra tus manos. Tres. Muy bien. Y la moneda. No. De. Desaparece. Usualmente la gente aplaude cuando esto sucede. Gracias, 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 gracias. Espérate, espérate. No. Pepe, ¿sentiste algo? No. No, qué bueno que dijiste que no. Pepe, abre tus manos muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Ábrelas, 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 ábrelas. No hay nada. Espérate. Pepe. Pepe, puede ser que debajo de tu reloj, chequea tu reloj. No, no. Chequea tu reloj. En cámara, en cámara, hazlo en cámara, hazlo en cámara. Espérate, 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 espérate. Múlvate, múlvete, múlvete. Ahí, 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 mira, 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 mira. Ahí está, enséñala. Ahí está la moneda. Gracias por ese aplauso Muchas gracias Mago, ¿dónde podemos conseguir? Facilito Facebook, Instagram, Mago MC Mago MC, 939 284-7175 Gracias muchachos Y ahora nos vamos por el carro de Campolor J.D. Campolor celebrando Su 25 aniversario Oye mira, ese carro nuevo De paquete, gracias a Campolor Y su salsa italiana hecha con manos Puertorriqueñas con sus 5 Variedades, tradicional sabor A carne, pizza, zeta y marinara Encuéntralas en tu supermercado Favoritos, Campolor Celebrando 25 años Gracias a todos nuestros empleados Y clientes por su apoyo Campolor, nada se compara con su sabor A campo y la familia Y si tienes entre 16 y 26 años Tú puedes participar enviando La palabra carro al 787-420-9020 Buenas noches Tengo una participante nueva Ayer terminó Noelia Ella ya hizo sus preguntas Las 50 preguntas Y hoy Comenzó Y le doy la bienvenida Diana, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Bienvenida a Puerto Rico, Gana ¿Usted viene de qué pueblo? De Tualta De Tualta Muy bien, ¿cuántos años tienes? 23 23 Y trabaja, estudia ¿Qué estás haciendo? Me gradué de bachillerato de biología Y voy a empezar el doctorado en farmacia en agosto Perfecto, muy bien Muy bien Qué bueno Diana Qué bueno que estás Que estás haciendo lo correcto Estudiando para que este país eche para adelante Que es lo que estamos buscando Muy bien Diana Pero aquí Hay que estudiar también Ya como tú sabes Y nuestros amigos en su casa Tenemos Todas esas preguntas están en internet Lo único Que hay más de 10.000 preguntas en internet Usted se las tiene que estudiar Diana Mira cómo está el top four Hasta ahora Hay cuatro, Diana De ustedes que van a entrar Ya a la final por la Kia Pero hasta ahora Tense Santiago Va adelante Luego Noelia González Y después Amarelys Amarelys Orellano Me falta uno Un cuarto Que venga ahí ¿Usted está preparada para llevarse la Kia? Seguro que sí Ok ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá Esa es su mamá Su mamá está orgullosa de usted Mira mamá ya Está orgullosa Ahí está Nena Son igualistas Son igualistas Las mismas Las mismas Diana ¿Y quién te motivó para ir para acá? ¿Tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿O fuiste tú misma? Yo siempre veo el programa Y quería venir a participar Y tú dijiste Allá voy yo Sí ¿Tienes carro ahora mismo O no tienes carro? Este Pues pensaba Darle mi guagua a mi papá Que se quedó sin carro Se lo piensas dar Porque te vas a llevar la Kia Muy bien Eso es Eso es Muy bien Qué bueno Diana Diana pues vamos a comenzar Tienes La oportunidad Tienes 50 preguntas Si te la sabes Me la contesta Obviamente Si Tienes todo el tiempo del mundo Tranquila Con calma No hay prisa Buena suerte Te voy a hacer 50 preguntas Comenzamos Diana Primera pregunta Diana bienvenida Primera pregunta Primera pregunta para Diana ¿Cuál es la capital de Japón? A. Tokio B. Hiroshima A. Tokio Y eso es Correcto Eso bien Eso es Tokio Tokio 2020 Que es el 21 Pero es 2020 Y lo vas a ver por aquí Por Telemundo Próxima pregunta Según la Biblia ¿Quién dirigió el éxodo De los judíos De Egipto? A. Noé B. Moisés B. Moisés Y eso es Correcto Moisés Próxima pregunta ¿Cuál es el color Característico De la piedra esmeralda? A. Azul B. Verde B. Verde Y eso es Correcto Verde Muy bien De 3-3 Vamos allá Diana Va muy bien Seguimos Jueguen en su casa Con Diana ¿Cuál es el número Total De las famosas Maravillas del mundo? A. 5 B. 7 B. B. 7 Y eso es Correcto Mencióname las 7 Maravillas Ellas no son bromas Son bromas Son bromas Dime una Sudeli Machu Picchu En el Cairo Las pirámides Las cataratas Del Niágara Seguimos con la próxima Pregunta Próxima pregunta Son bromas Vamos allá ¿Qué sostiene En su mano derecha La estatua De la libertad? A. Antorcha B. Las tablas A. A. La antorcha Y eso es Correcto La antorcha Muy bien Próxima Diana Según el dicho Más vale Maña que A. Debilidad B. Fuerza B. Fuerza Eso es correcto Más vale Maña que fuerza Ya tiene seis Estamos perfectos Hasta ahora Diana Muy bien Mamá está lucida Ya está contenta Está para allá Mamá ya se paró De las gradas Próxima pregunta ¿A qué cantante Se le apoda El sol de México? A. Luis Miguel B. Juan Gabriel A. Luis Miguel Y eso es Correcto Luis Miguel Diana Pensaste con el pie derecho Lo que sí es Que tienes que seguir estudiando Da tu máximo Quiere la guagua Estudia Y mete mano ¿Está bien? Yo te veo el miércoles Vamos a una pausa Estamos en vivo 7 y 35 Vamos al mambo Vamos arriba Esto sigue Ya regresamos